Estas ilustraciones nos dicen claramente qué es prudente y qué no lo es a la hora de zambullirnos. Se tiene que tirar de cabeza con las manos siempre por delante, tirarse siempre en zonas profundas y siempre visualizando que no haya algún bañista al que se pueda caer encima de él. Son imágenes de la campaña que cada año pone en marcha el Hospital de Parapléjicos de Toledo. En lo que va de verano aún no han tenido ningún paciente por malas zambullidas. Pensemos que la campaña ha sido exitosa y ha llegado a donde tenía que llegar, pero hay que esperar a que pase el verano y ver realmente los resultados y cuántos pacientes tenemos. Precisamente son las redes sociales las que han ayudado a llevar el mensaje a los más jóvenes, un mensaje que trata de concienciar que a la hora de zambullirnos tengamos prudencia. Si saltas a un sitio donde no conoces el fondo que hay o saltas desde muy alto y no has calculado bien el fondo que hay, te tiras a un sitio sin visibilidad y puede haber troncos, si estás en un río, puede haber algún otro bañista. Además, gracias a la difusión por internet, cualquier zona de baño de España puede disponer del cartel de la campaña que incluye estos mensajes preventivos. Lo más importante, antes de zambullirte, no te saltes la prudencia. Gracias.